Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 16 de mayo, 16 de mayo del 2019, son las 3.50 de la mañana. Y pues sí, efectivamente, desde ayer se dio la noticia. De hecho, el presidente en la mañana no dijo absolutamente nada. Solamente unas pequeñas palabras sobre el tema que hablaremos el día de hoy, que es el incremento salarial. Ahorita pondremos esas palabras, que básicamente es... A rato les decimos, ya está con Hacienda. Entonces, pues básicamente no hay como algo rescatable de la mañanera. Y el día de hoy hablaremos exactamente de cuál es la respuesta salarial para este ciclo escolar, a cuánto más o menos equivale, comparada con otros años, qué onda. Esto ya es lo real. Sí, efectivamente, yo traje a un invitado hace unos días en un video, no sé si lo vieron, el video se llamaba Soy Docente. Bueno, aquí está, aquí está. Incremento salarial, docentes 2019. Y el invitado, se llama James Nostradamus, pues nos mintió. Aquí lo traigo, aquí lo tengo ya ahorita. Así que, a ver, discúlpate. Ven, ven, ven para acá, discúlpate. ¿Cómo que no quieres venir? Ven, 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 discúlpate, discúlpate, ándale, discúlpate con todos los compañeros. Ven, ven para acá. Hola, namasté. ¿Es en serio? ¿Un simple hola? Bueno, ya al final del video casi estaré hablando él, este, acerca de los comentarios que recibió por parte de ustedes. Así que él va a dar respuesta a esa situación, ¿sale? ¿Cuál es la situación? ¿Con qué nos despertamos hoy? ¿Cuándo se paga? Toda esta información se va a dar. Este, veremos qué está sucediendo en redes sociales. Espero que este video sea informativo. De eso se trata el canal de informar, ¿sale? Bien. A mí, el sindicato, yo me registré en su página para que me mande correos electrónicos y me manda este correo electrónico, que es comunicado 38-2019, Ciudad de México, 15 de mayo del 2019, y dice el título, acepta el centro de respuesta a su pliego nacional de demandas. Al darle clic, te lleva a esta página, que es la sección 9, creo que es, no sé en dónde estoy, o no sé si sea la página del centro nacional. Y, bueno, el título es, acepta el centro de respuesta a su pliego nacional de demandas. O sea, ellos dan un pliego nacional, ellos le responden, les dan una contraparte, así como, yo pido 15, ah, pues no, te voy a dar uno. Entonces, aceptó ya la respuesta, la noticia, pues nos dice, ¿no? Comprometido con la realidad que vive el país. Yo creo que algo que tiene el sindicato es todo menos estar comprometido. O sea, con los maestros y con los compañeros. Ha tenido buenos proyectos, no lo voy a negar. En algunos estados funciona diferente. Yo hablaré de mi trinchera. Ciudad de México, la verdad, el sindicato, yo no veo apoyo. Yo, 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 yo. Yo no veo que se comporte como otros sindicatos. Y yo siempre lo comparo mucho con el sindicato del Estado de México. O sea, nada que ver, ¿no? En el Estado de México, un ejemplo muy sencillo, en el Estado de México te mandan tu pants y tu chamarrita de este, del Día del Maestro. Aquí en la Ciudad de México, con trabajos y si te llega a tocar un boleto para ir a uno de los, de los tantos festejos que realizan, porque hasta eso es medio complicado. Primer detalle. Segundo detalle. En el Estado de México te mandan una carpetita con todos tus, ¿qué podremos decirle? Derechos laborales. Algunos derechos te explican qué puedes meter, cómo lo puedes meter. Una carpeta hermosa, porque son de colores. Y mientras en la Ciudad de México ni siquiera sabes cómo defenderte. Muchos docentes no conocen sus derechos. Un ejemplo muy claro, ¿no? Lo de el pedir económico en la Junta de Consejo Técnico, que ya habíamos hablado, que sí se puede. De hecho, el sindicato debería de informar de esa parte. Es complicadísimo que te enteres de todos los derechos que tienes. Yo no sé cómo, o sea, seré sincero, yo no sé cómo uno selecciona su sindicato, ¿no? Porque he entendido, me queda claro que hay diferentes sindicatos. Yo empecé a trabajar en la CEP y a mí me empezaron a quitar la cuota sindical, que eso lo dejaré para otro video para que hablemos exactamente cuánto es lo que se nos quita de la cuota sindical. Pero eso lo dejaré para otro video. Y entonces me empiezan a quitar y resulta que pertenezco al CENTE. Jamás me enteré cómo, jamás me enteré a qué me hacía creedor, cómo me podían ayudar. Jamás. Y de estos ocho años que llevo, jamás me he enterado de nada de eso. Podría decirse que en parte me tengo que informar yo, pero pues se supone que es el sindicato que está para los trabajadores, tienen una cuota, ¿no podrían ellos informarte o buscar otra manera de compartirte la información? No lo sé. A lo mejor estoy en una burbuja y no me doy cuenta. Dice aquí que en la 48 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE, los 241 concejales aprobaron la propuesta de manera unánime. El secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, que es uno reciente, explicó que este año se favoreció la certeza laboral de quienes ya tienen una plaza, pero también de quienes por años han esperado la basificación, ya que en breve comenzará un programa para regularizar la situación de docentes de educación básica y media superior. Bueno, al menos una noticia viable. Aquellos que no tienen ahorita una basificación, pues al parecer va a haber un programa. Habrá que esperar cómo es ese programa. Algo que ya había dicho el presidente. Subrayó que en el contexto de la política económica comprendida con el nuevo gobierno, en esta negociación se luchó por alcanzar un incremento salarial digno y mejores prestaciones para los agremiados. ¿Cuáles son sus prestaciones? Ni yo sé. Los resultados en materia salarial están directamente relacionados con el incremento del país y con la inflación. En términos generales para educación básica, el incremento total retroactivo al 1 de enero será de 6.25. Total, 6.25. Para el personal de apoyo y asistencia de la educación, el incremento será de 5.85. Y en cuanto al personal homologado, el incremento será de 6.15. Yo la verdad no sé cómo funciona el incremento para los jubilados. Ahí sí, discúlpenme, no tengo información de absolutamente nada de eso, porque vi en sus preguntas y comentarios algo acerca de los jubilados. La verdad no sé cómo funciona. Les pido una disculpa y pues no sé ni siquiera con quién informarme. Bien, ¿cuándo es retroactivo? A partir del 1 de enero para los de educación básica y para los que es el personal homologado a partir del 1 de febrero. Quedando esta imagen con la que iniciamos, que es esta respuesta salarial. Docente de educación básica, el sueldo se va al sueldo base, el 3.35. Al fortalecimiento al salario, el 1.10 y prestaciones 1.80, dando un total de 6.25. Homologados, bueno, aquí están los porcentajes. Esta imagen se la voy a compartir, la dejo en la descripción, el link para que la puedan checar. Al final, depende del sindicato, este de la sección 34. Esta fue la maestra Soraya Bañuelos de la Torre, secretaria general. No sé de qué estado sea, pero bueno, ese es el incremento. Y tenemos lo siguiente, que es el comparativo. Esta es la imagen que yo les había mostrado del comparativo. El nuevo, porque el nuevo dirigente Alfonso Cepeda Salas se queja que lleva poco tiempo. No sé si se queja, pero aquí lo menciona. En la ascensión, el maestro Cepeda Salas rindió el informe general de actividad de los órganos nacionales de gobierno sindical por los primeros 171 días al frente de la dirigencia. O sea, podríamos decir que como es nuevo, como que apenas está aprendiendo. No sé cómo decirlo, porque ni siquiera sé cómo funciona esta cúpula de poder de los sindicatos, porque así lo manejo, así lo considero yo. Los sindicatos tienen un poder que a veces el docente no se da cuenta o cualquier otro sindicato. Entonces tenemos este comparativo y comparándolo con hace un año, el incremento al sueldo base fue de 3.4, ahora es menor, de 3.34. De las prestaciones fue de 1.7, ahora incrementa un punto más, que es de 1.8. Y si hacemos la suma solamente de las prestaciones y del sueldo base, que aquí vamos a sacar la calculadora, digo, tampoco es tan difícil, pero quiero mostrarles. 3.35 más 1.80, eso da igual a 5.15. Comparado con hace un año, pues viene siendo similar, ¿no? Sí, es un incremento muy poco, eso es alrededor de 200 pesos, ya hablando, creo que de manera quincenal, 200 pesos, ciento y algo. Y esa es la situación, por eso algunos están buscando la manera de regresar a Elba Ester al poder. La verdad, yo no estoy como tan de acuerdo. Yo creo que se puede buscar a una persona que sea, que luche realmente por los derechos de los docentes, pero es complicado, la verdad, repito, no conozco los procesos sindicales. Y espero que se haga una votación, porque ahorita, pues creo que todos estamos en la misma situación. Y entonces en redes sociales y también en mi canal se empieza a visualizar un enojo por parte de los docentes. A mí me preocupan, la verdad, algunas situaciones. Voy a mostrarles esta, que hay una persona, digo, aquí está, es en Facebook, es público, se llama Aldo Santos, ¿no? Y dice, y el presidente mintiendo otra vez con un miserable aumento. Pues realmente esto no, como tal, es del presidente, ¿no? Dice, yo, el presidente dice, yo les voy a dar un aumento. Él jamás dijo de qué porcentaje, eso nos queda muy claro. Y depende de nuestro sindicato que luche por un incremento digno. Y lo gracioso es, la verdad, los comentarios que se empieza a dar en redes sociales. Híjoles, sabemos perfectamente que, a mí me dijeron eso a la normal. Tú no te vas a ser rico de estar frente a grupo, de dar clases. La verdad, no te vas a ser rico. Y entonces, no sé, sí, lo hacemos por vocación, lo hacemos por dinero. Me queda claro que el dinero es importante y que es necesario porque tenemos familia. Pero también es esta situación de hago lo que quiero porque me gusta, ¿no? Hay mucha gente que con trabajo sí, y tiene lo mínimo para comer, pero está en un trabajo que le gusta. Entonces, ya no sé por qué razón estamos aquí. Si es por el dinero o si es por la pasión que tenemos. Que, claro, tendría que combinar ambas. Estoy de acuerdo con ustedes, pero aún estamos en una situación de crecimiento. Digo, es un hecho que James Nostradamus predijo el 10%, pero también en una situación de ver al futuro. Es como mencionar, ¿cuándo desaparece el PRI? O sea, son preguntas que a lo mejor suceden mañana o que puede que nunca sucedan. Entonces, yo veo los comentarios y la verdad está medio, medio complicado, ¿no? Dice aquí, otra vez mintió. Pues es que realmente no hubo mentira. Y bueno, ese es un detalle. Y después veo los comentarios que algunas personas dejaron. En especial hay gente que en verdad es increíble. Dice Ignacio Hernández, te falló uchiha. Otra profecía falsa del falso y ridículo maestro James Nostradamus. Bueno, James Nostradamus no es maestro, él es un vidente. Y pues debido a esta situación, lo traje para que les dé respuesta y para que aclare esta situación de por qué falló, ¿sale? Hola, ¿qué tal maestros? Pues sí, ya recibí un gran regaño del que pertenece a este canal. El maestro Jaime Mendoza. Yo recordar que yo no soy maestro, yo soy un simple vidente. El problema de no poderle atinar a esta predicción es que mi bola de cristal se cayó unos días antes y tiene una interferencia. La lagartija que tiene dentro, que es la que me avisa, sufrió un pequeño corte en uno de sus pies y por lo tanto no puede dar las predicciones de manera correcta. Pero está en recuperación. Yo les pido una disculpa. Y claro, claro que leeré sus comentarios acerca de lo que opinaron. Vamos a empezar. Pues de los que han llegado últimamente, dice aquí 6.25, igual que en los tiempos de Elba, pues no, amigo. Hola, México. De hecho, ha sido menor. Bu, ¿qué 10% ni qué nada? Como cada año una burla de aumento, pues pareciera una burla de aumento. Estoy de acuerdo un poco contigo. Dice aquí Bruja Hillit. Dice Francisco, 10% de aumento imposible. Solo se logró un 3.35 al salario tabular. Es correcto, amigo Francisco. Fue muy poco. Jenny Díaz. Dice solo aumento, pero de trabajo no llegó nada. Lo mismo de cada año. De hecho, fue un poquito igual al año pasado. Pinche Cente, vergüenza Dan. No sirven para nada. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ignacio Hernández, que fue uno de los que más me tiró. ¿Te falló? ¿No? Uchiha. Otra profecía falsa. Sí, te pido una disculpa, Ignacio. Yo sé que tú tienes y puedes ver el futuro de una manera más correcta. Te pido que subas tus predicciones a tu canal para que podamos verla y todo el magisterio estemos de acuerdo contigo. Jonathan Vidal nos dice, vengo del futuro. Decepción, Jaime. El incremento fue de 6.25. Qué gracioso que vengas del futuro y hayas publicado esto hace 13 horas. Yo te veo en el presente, pero bueno. Sir Pepo dice, sigue en pie la predicción. Pues ya vimos que no, porque ya salieron todo lo que nos salió. Dice Marisol Becerril, pura mentira. No sé para qué ilusionar al decir esto. Dice Jacqueline Ramírez, es sarcasmo, por eso la vestimenta. Si sabes que es verdad, ¿verdad? Que esto es parte de un sarcasmo. Pues le doy corazoncito a Jacqueline porque tiene un poco más de inteligencia que hay alguien que se llama Marisol. Y venimos a ver aquí al último comentario que es de Amado en Paz. Paz, hermano, paz. Dice, este tipo es un fraude. Mejor ni verlo. Pronosticaba un 10% y fue un 6. Vieja ya de engañar. Sí, discúlpame. Mi bola de cristal en verdad está muy dañada, Amado en Paz. Pero ve en paz, por favor. Dice Gloria Macías, el solo predijo. Nunca mencionó que fuera un hecho. Ni aseguró absolutamente nada. Pues eso es correcto. Y bueno, como ustedes saben, a ver, y si creo que no lo entienden algunos, vean, esto es un pants. O sea, ni siquiera es algo más. Es un pants. Esto obviamente es una bola de gel. ¿De dónde sale James Nostradamus? ¿En qué momento salió James Nostradamus? Cuando me empiezan a preguntar cosas del futuro, cosas que yo no puedo saber. O sea, es obviamente sarcasmo. Es obviamente un personaje que quiere dar respuesta a algo que no es posible y que solamente nos debemos de esperar. Si tú eres de los que creen en el horóscopo, si todavía crees en el ratón de los dientes, en el hada de los dientes, en los reyes magos, en Santa Cruz, pues estás viviendo en un México que no te has dado cuenta. Yo les pido, en verdad, no una disculpa, porque era parte del chiste. Yo no puedo mencionar algo. Y muchas personas me han preguntado, maestro, ¿qué va a pasar el próximo año con los exámenes de ingreso? No lo sé. ¿Por qué no mejor esperamos que se expidan las leyes secundarias? Y a partir de ahí hablamos. Si ustedes se dan cuenta, regularmente en cada video les muestro o un documento o alguna información de alguna red social o algo. No puedo saber cosas del futuro, ¿sale? Eso es parte del personaje y me preocupa que muchos de ustedes o bueno, algunos de ustedes se lo hayan creído como cierto y que personas como Amado en Paz, ¿no? O como esta persona que fue Marisol Becerril o este Ignacio Hernández. De pronto insulten, maestros, mejor vamos a ponernos a trabajar y que sea esto parte del show de la risa. Efectivamente, fue un incremento bajo, pero entonces exijámosle a nuestro sindicato que nos informe de manera correcta. Hasta aquí la información, hasta aquí el video. Yo les agradezco a todos aquellos que en verdad aman el canal, porque esto no es cosa de hacer algo rápido, que notan mis desveladas. Son 880 videos los que he subido. Llevo 5 años haciendo videos. 170 mil personas creen en el canal, en esta propuesta. Y yo les agradezco a todos ustedes. Y si esto sigue creciendo y si esto desaparece, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago porque me agrada compartir la información. Ese fue, repito, siempre fue el objetivo del canal. Así que aquí seguiremos. No se agüiten, no me agüito. Ni modo, aceptemos este incremento pues con los brazos abiertos. Recuerden que se empieza a pagar con un retroactivo. Entonces va a ser un pequeño incentivo adicional que tendremos, espero yo, la próxima quincena. Porque regularmente se da la quincena 10. Esperemos que así sea. Y si no, pues se va a seguir acumulando. Y al final siempre llegará. Así que no se lo gasten antes. Cuídense mucho. En unas horas subo un video acerca de que pues ya, ya se aprobó la reforma educativa. Ya está en el diario oficial de la federación. Y a seguir compartiendo información. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Denle like o denle like. Déjenme comentarios. Déjenme lo que ustedes quieran. Yo los leeré con mucho gusto. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Así mismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales. Por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante. Aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.